Son cosas del amor Son cosas del amor Y te regalo yo a tu corazón Son cosas del amor Oh, oh, oh Hola, baby Hola, baby Flores, muchachito No estás pensándole Buena carne Empiezo a aprender Hoy se fue el amor Y si mañana volverás No debes llorar más Pronto olvidarás Son cosas del amor Son cosas del dolor No debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero que esto Si te quiero en el mar Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Ponte lo que te va Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que te regalo yo a mi En tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Contra el cielo 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 De cualquier manera, salve, ríe, se va a ver mi corazón Buscaré la mejor manera, de no engañar de más De cualquier manera, viviré sufriendo y sueñando A viviré a ser cianas de nuevo, al calor de mi Y morré en el río de las almas, y en la suerte es pinta de mi nombre Para que sepa, que no soy de nadie, soy de la calle No quedaré en la sonrisa sexy, y mataré toda la esperanza en ella Para que sepa, que no soy de nadie, yo soy del vivir Buena carne a los conejos Cuéntame, 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 cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Un saludo para la página de la Matla, que está en vivo Cuéntame, cuéntame Cuéntame, 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 cicamo Tomaré toda piel nachena, sea el gran seré Quéntame, cuéntame, cuéntame mi nombre, para que sepan que no soy de nadie, soy de nadie, condenaré los sonrisas para que sepan que no soy de nadie, soy de nadie la biblia está en un pan, no hay modo de contentarla, prepárate, saca tu guitarra la biblia es caprichosa, solo hay modo de contentarla, cantándole su canción al ritmo que más te agrada la biblia está furiosa, solo hay modo de contentarla, iremos al jardín, a darle serenata y ahí, cantando tu hilo, tendrás que salir, palabras de honor estoy en el jardín, escúchame mi amor, saca tu guitarra, sal a tu alcohol estoy en el jardín, escúchame mi amor, abre tu ventana, cantaré tu canción si que está enojada, no hay modo de contentarla, prepárate, saca tu guitarra No es tan curiosa, solo hay un modo de incontentarla Iremos al jardín, a dar veces de nada Es caprichosa, solo hay un modo de incontentarla Cantándole tu canción, al ritmo que no hace ganar Y ahí, cambiando tu ritmo De los que salen, palabras de honor Estoy en el jardín, escúchame mi amor Abre tu ventana, sal a tu alto Estoy en el jardín, escúchame mi amor Vete mi vida, cantaré tu canción Déjense los aplausos Adiós, así quedó bien bailado, compadre todo Se va a quedar mi compadre Bueno mi amor, voy a la calle Gracias